Buenos días, mis niños. Buenos días. A pesar de que no están, ¿cómo les va? Este año es un honor, que fuese querido, que fuese como siempre lo hemos hecho. Por lo menos estamos aquí virtualmente presentes y de verdad que para mí es un honor y una satisfacción verlos otra vez. Entonces, vamos a ver, esperemos que esto pase pronto para volvernos y reencontrar. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos y manifestarles nuestro deseo de que este encuentro sea lo más agradable posible, de que podamos vivirlo como una fiesta. A la señora Mariana quiero agradecerle por toda la logística, por ayudarnos con esta logística que es un poquito complicada, sabiendo que en Venezuela no tenemos un internet muy estable, pero bueno, aquí estamos, ¿verdad? Nunca me imaginé en casi mis 30 años de ejercicio profesional que daría un discurso de fin de año escolar a través de una pantalla computadora debido a un virus que nos confinó en nuestras casas por tiempo indefinido. Al final, ha tenido que ser un virus y no una maestra como yo, quien nos remueve la conciencia y nos enseñe que es la vida, su significado más profundo y su verdadera esencia. Cuando salgamos de nuestras casas, será otra realidad que nos encontremos, más verdadera, más viva. De esa saldremos siendo mejores, sabiendo que es el bien, la belleza y la verdad. No tengo que ser la que les digo a ustedes, que el confinamiento continúa y que parece que va a ser para largo. Ya lo saben, para nadie es fácil. Y sé que para ustedes, mis niños, no sé. Cuando se tienen desilusiones, cuando se tienen que hablar, cuando soñabas con tu día de graduación, con todos tus compañeros, cuando se estrena la libertad cada día y cuando se desea vivir experiencias cada noche, estar encerrado en casa no es fácil. Solo te puedo decir que lo estás haciendo muy bien, realmente bien. El día de hoy es el inicio de una nueva etapa en nuestras vidas. Si miramos hacia atrás, podemos recordar los días de mucho trabajo, recreos cargados de mucha aventura, reflexiones compartidas, secretos bien guardados, acuerdos logrados, aprendizajes alcanzados y muchas cosas más que estarán en nuestra memoria y en el corazón de cada uno de nosotros. Pero hoy queremos mirar hacia adelante. Tenemos mucho por descubrir, aprender y disfrutar. Reciban de mi parte un agradecimiento enorme, un fuerte abrazo y un beso a cada uno de ustedes. Para que nos recuerden y sepan que siempre los llevaré en mi recuerdo y en mi corazón. No decimos adiós, decimos hasta pronto. ¿Ok? Los quiero mucho. Y que Dios los bendiga. A ustedes los padres, muchísimas gracias por el apoyo que nos brindaron durante este lapso que fue un poquito difícil, complicado, pero lo hicieron excelentemente bien. Ya sabemos que tenemos que continuar para la próxima, para este próximo nuevo año. Tenemos que continuar con la misma modalidad. Pero bueno, como digo, todo lo que empieza, termina. Y esperemos que esto se acabe pronto. Un fuerte abrazo, mis niños. Muchas felicidades y éxitos. Aportarse bien y hacer muy, muy buenos estudiantes y muy buenos niños como lo han sido nosotros. Los quiero mucho. Bravo. Ustedes sí me escucharon todos porque la señal está un poquito mala. Lo importante es la buena intención, profe. Hermosas palabras. Bueno, yo antes de hacer mis palabras que también tengo dedicadas, traigo una velita, ¿verdad? Que tengo aquí para elevar una oración a Dios Padre Todopoderoso para pedirle, como todos los días que hacemos en nuestro colegio, para pedirle muy especialmente que traiga a cada uno de nuestros hogares la salud, la paz, la abundancia en calidad de vida, el bienestar común. Y que nos ayude a que esta prueba tan dura que nos ha tocado vivir nos sirva más que de castigo de enseñanza, que Dios nos dé la enseñanza de saber valorar lo que tenemos, que somos personas privilegiadas porque a pesar de las circunstancias que nos rodean, estamos rodeados de personas que nos quieren, estamos rodeados de buenas intenciones, tenemos salud, tenemos un hogar donde estar. por eso pido a Dios que bendiga a estos niños, que bendiga a sus hogares, que bendiga a su familia, que me bendiga a mí, me dé fortaleza y sabiduría para saber seguir canalizando la educación en esta misión tan grande que Dios me ha encomendado. Que Dios bendiga a la profesora Alicia que ha tenido también la buena voluntad de abrir un colegio donde ella en muchas oportunidades por las vicisitudes ha estado muy cargada, ha estado muy estresada, que Dios le dé fortaleza, que le dé sabiduría, que le dé bienestar. Pido a Dios Todopoderoso para que nos ayude a ser cada día mejores cristianos y que nos fortalezca en la fe. Amén. Amén, profe. Amén. 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 Ahora mi palabra, si se me tranca la voz, bueno, es la emoción del momento. Como bien lo decía la profesora Alicia, también en mis más de 30 años dando clases la primera vez que yo estoy tan nerviosa, tan congestionada emocionalmente para yo realizar una actividad porque nunca la había hecho. Yo me costó dormir porque quería hacerlo lo más bonito posible, pero confiando en la fe que Dios nos da a cada uno de nosotros, estoy segura que con el cariño y con todo el amor con lo que lo hemos preparado, ¿verdad? Todo va a salir bien. Esto es una enseñanza, una enseñanza de vida, un aprendizaje, de todo lo que nos ocurre en la vida, tenemos que tener, ¿verdad? algo positivo. Y lo positivo es que a pesar de la vicisitud nosotros hemos sido capaces de comunicarnos porque nos une el cariño y las ganas de estar juntos. Entonces, hoy es un día de promoción y de homenaje diferente en su cotidianidad, en lo que siempre hemos estado con un lado. Sin embargo, estamos juntos, podemos compartir emociones y sentimientos haciendo en este momento un hermoso recuerdo que hemos construido con cariño y dedicación. En esta hermosa Venezuela, los sueños y esperanzas de esta juventud que se prepara para un cambio de etapa será lleno de experiencias nuevas que permitirán un futuro lleno de grandes logros. en estos momentos que nos han tocado vivir nos han nos ha permitido visualizar que podemos contar con nuestros seres queridos y que siempre nos brindan su apoyo su incondicional apoyo y que para lo que y que pase lo que pase hay que estar ellos están aquí con nosotros nuestras familias nuestros maestros nuestros amigos nuestros compañeros todos construyendo un país y una sociedad llena de sensibilidad justicia valores y calidad de vida es un honor ser maestra que profesión tan hermosa es un honor ser venezolana verdad gracias a todos por la confianza puesta en mi persona para brindar mis conocimientos y mi asesoría en la formación de estos niños y de estas niñas les deseo ante todo mucha salud mucha paz bienestar que Dios me los guarde amén 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 profe amén los llevo en el corazón Dios los bendiga y que vivas venezuela amén amén bravo a continuación verdad de nuestro homenaje también hay palabras de los niños verdad de ustedes vamos a interactuar verdad vamos a tratar que cada uno pueda expresar algún punto de vista verdad para que ustedes que llevan mucho tiempo que no que no se han visto y que no han compartido esta es una oportunidad para compartir pero antes de eso queremos escuchar una melodía Fanny rápido que dediqué para ustedes que de alguna manera sirve para que este nos identifiquemos con la actividad que estamos realizando y con el momento en que no solamente está viviendo nuestro país sino el mundo entero oramos no solamente y pedimos muy especialmente ustedes que ahorita van a vivir nuevas experiencias una etapa distinta verdad en bachillerato es bueno que todas las ilusiones de su proyecto de vida estén orientados a satisfacer sus necesidades personales pero que a su vez verdad sean constructores de una sociedad diferente ustedes se merecen un futuro lleno de paz un futuro tranquilo y una prueba ¿verdad Saralí? ¿verdad Abril? ¿verdad Natalia? Sí ¿verdad? No cierran grabarlo en un audio y me lo mandas a mí ¿sí? ¿el silencio? aquí está ¿lo escuchan? ¿sí? 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 con intermitencia pero salud si el camino se hace todo que más con amor y valentía voy pa'l en su edad y su amor de la paz y su tiempo en la gris alegría lenta siempre quiero andar y ser entre tus brazos en sábado y hacia bravias desgazos que mis niños se divorcian con el mundo No hay fe que es igual de nuestros campos, solo quiero vencer, tus baterías que derriten corazones. Cerebran con cuatro aguas y con tambores, contra la mucha bendad de los mejores, Venezuela tengo mis ilusiones. Cerebran. 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 ¡Viva Venezuela! 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 Padres, abuelos, hermanos y todos aquellos que siempre se involucraron en la educación y en nuestra formación, buscándonos valor, amor y amor. Conmovilidad, la madrina, la profesora Natalia, que en cada momento nos acompañó. Siempre se preocupó de enseñar temáticas y gramática de una manera tan profunda y con mucho amor. Cada mediodía nos despedíamos esperando ansiosamente por un nuevo día. Y esta vez lo hacemos con la promesa y el compromiso de seguir un nuevo camino como lo es el ocho año. Luis Beltrán, Príncipe Figueroa, siempre estará en nuestros corazones y siempre será nuestra casa. Muchas gracias. ¡Bravo, Nati! Siempre, claro que sí, mi amor, siempre va a ser tu casa. Hermosas palabras, maravillosas. Bueno, hay algo que quisiera que ustedes, ¿verdad?, tomaran en consideración. Primero, tenemos cierta dificultad con la señal. Cuando esto, por favor, no conversemos a la vez para que no se pierda el audio. ¿Ok? Es la primera vez que hacemos esto. Lo importante es que está saliendo, está saliendo bonito. Y lo importante es que se está haciendo y ustedes se están sintiendo homenajeados. ¿Verdad? Hay alguien que quiere decirles algo, muy especialmente. Señora Natalia, cuento con usted. En primer lugar, quiero decirles que es un honor para mí que me hayan escogido como madrina de su promoción. Aunque lamento no poder estar en este momento junto a ustedes. Hay tantas cosas que quiero decirles, porque las experiencias vividas durante... ¡Nathalie! Buena suerte de estar en mis redes como coordinadora y maestra de quinto grado. Compartiendo una serie de vivencias y construyendo día a día las gracias de respeto y cariño que mantengo especialmente en la casa. Gracias por permitirme entrar en sus vidas y poner un granito de arena para que sean grandes y mejores personas cada día. Capaces de desplegar sus alas y surcar cielos en la conquista de sus sueños. Sueñen, crean en ustedes mismos. Ustedes encierran un tesoro de capacidades, valores y talentos. La vida está en sus manos, también en su futuro. Luchen por un mejor futuro sin importar los obstáculos y los tropiezos. Gracias por dejarme ser otra página de su historia, que desde este momento forma parte de nuestra historia en común. Recuerden siempre que ustedes son capaces de inventar y recrear su propia existencia. Lleven con ustedes un baúl que esté repleto de ilusiones, aguardando realizarse. Lleven en sus manos la caja de Pandora que contiene todas las esperanzas. Para finalizar, quiero recordarles que el éxito no es la clave de la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. Si aman lo que hacen, lo que les apasiona serán exitosos. No me despido de ustedes, sino que espero encontrarlos muy pronto. Por tal motivo, les digo hasta luego, deseándoles la felicidad que como seres humanos se merecen. Que Dios los bendiga siempre. ¡Más espectacular! Las palabras de su madrina, la bien seleccionada, ¿verdad? estoy llorando y se me va a correr todo el maquillaje ay mi vida se lo agarró el maquillaje la intención de esto tan bonito tan hermoso, tan emotivo unas palabras maravillosas llenas de muchos sentimientos de su profesora de su madrina yo he tenido la oportunidad también de emigrar y es muy duro emigrar entonces en ese momento perdón la profe mira quien llegó a ver, donde está quien llegó mira quien llegó, busca mira quien llegó no, no sé quién llegó hazle, hazle para que te vea dile hola hola profe Natalie pero yo no la veo profe Natalie hola profe Natalie me están escuchando me están escuchando algo así ¿no? no, la vida está llorando la escucha Natalie ¿cómo la ven ustedes? yo no la veo no es el fin del mundo no te pongas a llorar sí, sí se ve pasa que está como congelada la imagen pero sí se ve ¿a dónde? sí, se ve no se congelada ahora ahí está más o menos moviéndose Natalie hay señales de humo no fue Natalie pero como que no la escucha será hay varios niños que no veo no, 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 no no, no tranquilo a Natalie tan bella a Natalie eso estuvo raro no escucha Natalie no nos escucha no te escuchamos mira, dígale adiós Natalie dígale hola 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 Natalie ¿cómo estás? hola profe Natalie ¿cómo estás? ¿dónde estás? ¿dónde estás? no la vemos ¿dónde estás? no yo no la veo yo sí la veo ¿dónde? ¿dónde? abajo pero yo no me salió el nombre pero no más más nada ahora sí ah, sí medio, medio asómate más Natalie pero se ve muy la gaveta Natalie no te ves tú me gusta el tapete es una mesa es una mesa lo que se ve son muchas tablas está conectando el audio ajá Alicia, yo te veo a ti dos veces pero no veo ni la mitad de Natalie claro porque yo tengo el celular y tengo el alacto tengo los dos conectados ah, pero no veo Natalie pero Natalie se ve pero se ve un mueble porque creo que está arreglando algún problema allí ay, ya ahora como que sí ahora me ven pero no me escuchan me escuchan pero no me ven exacto exacto ahora me escuchan pero no me ven bueno, ya déjenme ver aquí un teclado sí, ya detener desactivar ¿dónde hago para que me vean? compartir detener vamos a hacer la cámara ¿ah? mire la cámara Natalie mire la cámara de la computadora no 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 bueno la cámara de la computadora Natalie estoy toche estoy toche ya va estoy toche gira la cámara al frente la cámara está pero puesta hacia el otro lado girarla al frente ajá pero ya va ajá dale un giro a la cámara donde se le pasa a la cámara dale un clic ajá está aburrido no ya va la cámara frontal la cámara frontal tienes que dar la vuelta como que se le pasa a tomar un selfie algo así ajá pero ya así ya va no ahora sí ahora sí ah ok ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí pero yo no lo veo pero yo no lo veo pero yo no lo veo pero tú tienes que ver que no lo veo pero yo no lo veo ahora sí ahora sí quédese ahí quédese ahí ajá pero yo no lo veo pero ahora no puedo ver bueno ya me vieron bueno ya me vieron un ratico ahora yo los veo ustedes perfecto ahora te vemos ok ratico y ratico ya te vemos ya te estamos viendo ah pero yo no los veo ustedes yo no los veo ustedes déjame y ya pasa la página en galería arriba hay algo que dice galería arriba pasa la página papito a Mariana que son los técnicos ayúdala arriba dice ajá ya va espera ajá no mira esta galería creo no es Mariana ayúdala ahí no no ni lo toco a ver a ver cáncer dice desactivar detener ay mira angelito compartir participantes más dice abajo y abajo dice y arriba dice salir zoom ya va eh aparece un audio y aparece otra cosa ahí que no sé qué es ahora sí ahora sí ahora sí ajá ahora sí ok le damos la más cordial bienvenida con un aplauso a la madrina bueno agradecida y complacida agradecida bueno por aquellos que me ayudaron a a realizar el video que espero que les haya gustado y que bueno después de tanto inconveniente pues nos pudimos encontrar y reunir aunque sea de manera virtual verdad como estamos en el mundo entero sí de manera virtual aquí un poco más relajado pienso yo pero bueno este lo importante es que se logró el cometido pues se cumplió el cometido exactamente fíjate que tu presencia los emocionó muchísimo qué bonito cuando uno siembra en un niño tanto amor tanto cariño como tú sembraste en los niños que te escogieron como madrina fíjate que apenas mencionaste mencionaron el nombre Natalie madrina ya ellos comenzaron verdad a tener esos sentimientos tan bonitos tan bonitos hacia ti qué bonito esperamos Natalie que donde estés allá en Francia todo te salga muy bien te vamos a extrañar te extrañamos verdad tu trabajo cotidiano y bueno nosotros ahora vamos a extrañar a este grupo de niños que van a dirigirse a una nueva etapa no sabemos cómo va a resultar todo esto pero nos vamos a ir ajustando según vaya viniendo cómo te encuentras allá en Francia Natalie cuéntanos no pues bien todo bien todo bien gracias a Dios ¿ya levantaron el confinamiento? sí, sí ya levantaron el confinamiento bueno pero siempre cumpliendo con las medidas de de el porte de máscaras y todo aquello ¿no? pero bueno todo gracias a Dios todo bien con el riesgo de de que bueno de que vuelva a haber otro brote este esperan que en otoño haya mayor dicen que en otoño va a haber más circulación del virus pero bueno y la gente que bueno Venezuela no es el único sitio donde les cuesta cumplir normas parece mentira aquí creen que como levantaron el confinamiento ya no hay más coronavirus entonces los sitios cerrados la gente no usa las máscaras y cosas así pues entonces de hecho bueno el ¿ah? es una conducta general en todos lados del ser humano de hecho el 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 fin de semana pasado agarré un tren y una señora en agarrar el tren en la que en el transporte público el porte de máscara es obligatorio ¿no? y entonces la señora negada totalmente a ponerse la máscara ¿no? bueno si es obligatorio es obligatorio ¿sabes? entonces bueno no sé vamos a ver vamos a ver ¿no? está hablando francés ¿ah? está hablando francés ah pero es que yo siempre he hablado francés que lo estoy mejorando sí que lo estoy mejorando sí a veces me cuesta también sí profesor ¿y cuándo viene? español en venezolano bueno este sí más o menos así anda es William como el que está en inglés bueno está francés sí así anda es William este cuando vengan cuando por allá abran el el aeropuerto tranquilo no te preocupes bueno esta es una oportunidad que ustedes tienen para interactuar con la profe háganle cualquier pregunta ¿verdad? profesora han encontrado los los confleis que aquí venden ¿se acuerdan? los que usted desayunaba no aquí no como confleis como pan con queso a veces a veces como croissant de chocolate ay rico a veces como croissant de chocolate ay que rico este pero más pan con queso porque aquí el queso me gusta mucho ah sí ahí debe ser rico pero Francia es bellísimo Natalie ¿quién se acuerda de la canción que nos enseñó la profe? ¿cuál canción? yo no me acuerdo la canción que enseño de la clase la canción de la mano los pies la nariz la boca ay Dios mío me encanta tu birrete Abril todo fácil igual gracias sí Natalia Natalia no la veo a mi a ver a Natalia a mira Nati qué bella a ver tu birrete no lo vi bájate un poquito Nati exacto está lindo también está lindo también enseñale la mesa Natalia toma párate dile profe le voy a enseñar mi mesa bello espectacular graduación mi trabajo mi mesa profesora mire cómo me rayaron la camisa yo te vi en la foto ay mira Mariana Natalia no te veo ahora dice mi micrófono quiero una torta yo quiero una torta una torta una torta no me escuchan ahorita ¿verdad? sí ahora sí me escuchan si me escucho ahí va Saralí ¿y dónde está Saralí? Saralí ahí está profesora profesora Natalí ¿ah? profesora Natalí ¿qué? después Saralí si viene la foto que hay matemáticas de liceo porque Saralí se puso de nombre por emoción ¿qué dice Ángel? y lo escuché porque Saralí se puso de nombre por emoción ¿qué dice? debe ser para identificar su su persona no escucho lo que dice Ángel bello también el birrete Saralí hermosa hermosa mira Natalí ¿cómo te va con tus hijos? bueno vi al menor fue la semana pasada no los he visto mucho ¿y ya fuiste a la promoción de su acto? no porque eso también lo prolongaron claro claro por supuesto eso también lo prolongaron sí claro por supuesto todo está super sentido todo sí no sé cuánto tiempo nos pueda quedar ¿verdad? de la cuestión ya van a ser las 11 esto esto nos sirve también de aprendizaje y de experiencia para que cuando ustedes quieran conectarse con su profesora con la profesora Natalí que está afuera ¿verdad? y que nos cuesta más verla porque obviamente está muy lejos conéctense pónganse de acuerdo con ella y conéctense vía Skype o vía Zoom esto es una experiencia que nos ayuda también a aprender cómo nos podemos comunicar hoy en día con las personas que están lejos por este mismo día yo también me comunico con mis hermanos que están en España ¿ok? y este justamente pensando en eso Estefanía la otra quiero hablar a ustedes eso es lo bueno de la tecnología y de las redes sociales sí exactamente esto sirve para interactuar fíjense para todos y que lo diga la misma profesora Natalí que lo está viviendo y allá está la boca este que tengo mi técnica que no me echa a perder la sorpresa esto es una oportunidad emigrar no es fácil ¿verdad? porque uno deja una vida hecha en un país pero uno muchas veces se ve en la situación de cambiar de rumbo porque uno busca calidad de vida y eso es tan válido porque eso es humano yo soy fruto también de padres que emigraron de las Islas Canarias y yo quisiera un homenaje a todos aquellos que han venido lejos ¿verdad? como mi familia como familia que tiene Abril en Chile Alicia también es de origen canario yo soy de origen canario algunos son de origen colombiano ¿verdad? entonces vamos a rendirle un homenaje a todas aquellas personas que han venido a construir en nuestro país y que han sembrado y que ahora nosotros sus descendientes este de alguna manera ya va pero ponlo del principio y yo escogí una canción muy particular interpretada para homenajear a todas las personas a Natalie a mi familia que está en España tengo familia en Colombia Abril que tiene su familia en Chile Alicia que tiene familia en España y todos aquellos que tenemos por la situación personas que han tenido que salir yo honro la memoria de mis padres escogiendo un grupo de las Islas Canarias que van a tener una interpretación con la cual quiero escuchar atentamente a los sabandeños que son es como decir un solo pueblo de aquí de Venezuela pero es un solo pueblo de España escuchemos yo no escucho nada ¿Eso es Sara? yo pensé que era nada ella tiene un pelo a tu mamá para el bebé no escucho nada hola Sara me encanta tu peinado escucha gracias no, no escuchamos no yo no escucho la música que es buena que puso la profe yo tampoco no escucho solo escuché a la música a la música hola no la supongo a la música eh 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 ¿Qué hago, qué? Salud, hola. ¿Me escuchas? Sí, la mañana. Hola a todos los sabaneños. Se la dedico a todos los inmigrantes, a todas las personas que han salido de este país, ¿verdad? A buscar un mundo mejor, calidad de vida. Y para que, si Dios quiere, algún día con este hermoso país mejore, tenerlos de regreso. Así que, Nathalie, te esperamos. Que Dios te bendiga donde quiera que estés. Y a todas nuestras familias que están lejos de nosotros, que Dios los bendiga. Que Dios los proteja. Que se le abran todos los caminos. Por todos ustedes que tienen familia en el extranjero, para que Dios los ilumine a que todos esos sacrificios que han hecho por buscar una vida mejor, se coronen. Muy bien, vamos a escuchar ahora palabras de despedida, ¿verdad? En nombre de todos los compañeros, de nuestro querido angelito, en nombre de todos. No sé si me escucha, pero no sé qué pasó. Sí, yo tampoco. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Te escucha malísimo, ¿verdad? Alicia está congelada. Pero tú también estás congelada, todos están congelados, todos. Ya no veo a Nathalie, ya no veo a Nathalie, ya no veo a Nathalie, ya no veo a Nathalie. Ahí está, Ángel. ¡Hola, Ángel! Escucha, lo veo. Pregúntale. Ángel, te escucha. ¿Cómo hago para compartir la pantalla? No sé, mi amor. Pregúntale. Pregúntale si te ve. A los técnicos, a la vía. Te veo. Yo no sé qué pasó. La pantalla. Nathalie. Ya, Angelito, te vemos. Yo también la veo, ¿cómo se ven? Te veo, Ángel. Acuérdate que tenemos poquito tiempo. Ajá. Hoy celebramos una etapa de nuestra vida. Tu palabra, yo lo veo congelado a todos. Por apenante, ni William. Ángel, intenta en este momento compartir pantalla, por favor. ¿Cómo hago para compartir la pantalla? Dígale que le mando saludos a William. ¿Qué dice compartir pantalla? Yo les digo. Está compartida, no me la sé qué. ¿Qué es lo que me dice? Ahí. Dabia. No los veo. Ahí se acaba compartiendo. No los veo, están todos jugueltos. Ah, sí. ¿Qué pasa, Nathalie? O sea, yo los escucho. Jessica empezó la función de compartir la pantalla. Y ahora sí. Nathalie, no la veo, pero la escucho. Igual que a William, yo la veo a todos. Pero Ángel, ve diciendo tus palabras, que yo creo que te escuchamos. Te acabó. Dale, mi amor. Hoy celebramos el fin de una etapa especial de nuestra vida. Nos despedimos de grandes amigos a quienes agradecemos el acompañamiento. que todos los dedos ya van a recibir. Yo lo veo. Dime, Ángel. No, pero la pantalla cubre. Mira. Vean aquí, aquí. Otra vez, otra vez. Otra vez, porque se me cayó la señal. Ahora sí, otra vez. Hoy celebramos una etapa. Te quedas. Y voy a ir. Y se apaga. Sí, sí. Y vos los escucho, por la conferencia. Te gusta acompañar. ¿Qué? No. No. Ya, déjame así, mamá. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. y en migraña. Y disfrutar de tantos buenos momentos, sin olvidar el amor incondicional que nos brindaron. Hoy les decimos, no los olvidaremos, los llevaremos siempre a nuestro corazón. Felicidades a todos en este día tan especial. Amén. ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Ángel! ¡Excelente! ¡Bravo! ¡Hermosas palabras! Bueno. Dime. ¿Ahora quién viene? Nadie. ¿Sorpresa ven la pantalla? Sí, te veo a ti. Tú tienes una sorpresa, Ángel. 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 Ya va, ya va. ¡Pánsalo, pánsalo, pánsalo, pánsalo! Mira, yo... No me acuerdo de eso. ¡Ay, qué bello! Vamos a escuchar, no hablen. ¡Pánsalo! ¡Uno, dos, tres! ¿Tres? ¿Tres? No te pensé. Pero ¿qué quieres tú? Esta es la de las lindas. ¡Ah, sí, no! No, no. No, no. ¿Cuál es la canción? No, no, no. No hablen, no hablen. Los quiero tanto y nunca los olvidaré Por cada momento que yo pase No los olvidaré Abelardo era el árabe Y la abuelita no puede faltar La paloma hacía urrú Hasta que ya no podía más Abril estaba a la izquierda Hablando más y más Aunque la vea desde lejos Nadie lo olvidará Los quiero tanto y nunca los olvidaré Por cada momento que yo pase No los olvidaré A mí me llaman ángel Mucho no me puede llamar Cada vez que la maestra se iba Voy chinchada de aquí para allá Tris era nuevo Desde quinto hasta el deseo Aunque no lo conocí bien De mi mente no los sacaré Los quiero tanto y nunca los olvidaré Por cada momento que yo pase No los olvidaré Natalia, la lunática, youtubers también Si quieres impresionarte Sus videos tienes que ver Santiago, mi amigo Santiago, mi amigo Tú siempre estás conmigo En los mejores momentos Tú siempre estás contento Los quiero tanto y nunca los olvidaré Por cada momento que yo pase No los olvidaré Se realiza Se realiza claro que sí No puede faltar A todos quieres alegrar No lo puedes evitar Los quiero tanto y nunca los olvidaré Los quiero tanto y nunca los olvidaré Por cada momento que yo pase No los olvidaré 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 Yo podía participar Yo podía participar Pero me avisaron muy tarde Lindo ¿Qué le gustó? A mí me gustó mucho Claro que sí le gustó, mi amor Bellísimo Bellísimo Natalia hizo el video Que yo también lo iba a hacer Este, canto Yo hice la letra Y me la ayudé Mira, qué chicos más creativos Maravillosos No, no, no Maravillosos Espectacular De verdad que está hermoso De verdad que sí Y yo no sé Si hay otra sorpresa por ahí Sí, sí Mariana tiene algo por allí Mariana me Mariana sabe Mariana sabe Sí Y Natali ¿Qué me pasa? Entonces, señora Mariana Contamos con usted Gracias. 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 Espera Alcumbr la pila, así que en unos momentos tal vez ya no los pueda ver, así que adiós y... Bueno, que tal vez en cualquier momento me vaya. Hasta nunca, me voy al fin del mundo. ¡Ay, por Dios! ¡Qué linda! ¡Ay, no! Tengo el 10% aquí, no. ¡Puedo cargar el teléfono, Saralí! ¡Saralí ya no te ve! ¡Ajá! ¡Saralí se congeló! Ahora sí. Bueno, pues, con esto damos por concluido oficialmente el acto homenaje, ¿verdad? A esta promoción número 28 de la unidad educativa Luis Beltrán Prieto Figueroa. En nombre de todos, ¿verdad? Los que hemos trabajado para que estos niños reciban la mejor educación, las mejores experiencias, ¿verdad? Y que vayan, donde vayan, lleguen un hermoso recuerdo de su profesora Natalie, madrina de la producción, ¿verdad? La profesora Alicia, la directora de la institución y esta humilde servidora, que fue un pequeño granito de arena para promoverlos a su sexto grado. Pues niños, los amamos, ¿verdad? A sus familias, muchísimas gracias, que Dios los bendiga y esperamos que esto que hemos preparado con mucho cariño, a pesar del internet, a pesar de las dificultades, cuando querer es poder, cuando uno quiere hacer las cosas, las hace. Natalie, un abrazo grande, me encanta verte tan repuestas, ¿verdad? Y que allá donde estás, siempre recuerdes a tus niños que te aman, ya lo puedes ver, te adoran, te quieren muchísimo, sus padres también, y nosotros te extrañamos en el colegio. Que Dios te bendiga, ahí, ¿verdad? Que tengas mucho éxito. Aquí te esperamos con los brazos abiertos cuando quieras regresar. Un beso. Y yo muy contenta por haberme conectado con ustedes. Muy contenta por haber participado en el acto de tu promoción. Adiós a todos. Chau, profe, chau, yo, chau, Natalia, chau, profe, Natalia, chau, profe, Natalia, chau, Adelie, chau, Adelie. Gracias. Le estoy enviando a su WhatsApp, a su mamá, un diploma de reconocimiento o de promoción virtual, como símbolo, o como un recuerdo por haber culminado satisfactoriamente su primaria. Lo estoy enviando ahorita por WhatsApp a su representante, oyeron. Y también quiero dar las gracias a la profe Rona, que amablemente me ayudó a hacer ese video que colocamos hace unos minutos. Ella con mucho cariño lo editó para ustedes, oyeron. Y de verdad, mis amores, lo deseo mejor, que tengan felices vacaciones, mucho éxito, y bueno, ya saben cómo vernos. ¿Dónde estamos? Estamos en contacto. Muchos éxitos en tu nueva etapa, los quiero mucho. Chau, chau. Un bellezo. Un verdadeiro, nos vemos pronto. Chau. Gracias. Chau. Un sorprendimiento. Chau, chau.